Música Yo quiero enviar un saludo para todas las leoncitas Yo quiero enviar un saludo para todas las leoncitas De California y de Arizona, de Nuevo México y Colorado También de Texas y de Chicago Las de Florida y las de Kansas Yo quiero enviar un saludo para todas las leoncitas Yo quiero enviar un saludo para todas las leoncitas De Sinaloa y de Sonora, de Michoacán y de Chihuahua Las de San Luis y de Guerrero, de Tamaulipas y Nuevo León Música Yo quiero enviar un saludo para todas las leoncitas Yo quiero enviar un saludo para todas las leoncitas De Mexicali, de Tecate y de Tijuana De Rosarito, de Sausal y de Ojos Negros De Maneadero y de Ensenada Música 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 Música